Está lloviendo, está feo, arrancó la primavera, pero primavera en Wellington, gente, no significa cosas buenas, así que llegó el momento de venir a la oficina, ponerse cómodo, y hoy vamos a hacer un test drive, se los venía prometiendo, yo tampoco te entiendo, Siri, no te hablé, vamos a estar revisando una herramienta para API Automation que te ha todo servido en bandeja ya, y no, no es Thunder Client, que ya la vimos en este video que les dejo acá arriba, no es Postman, es una herramienta que usan QQB, podríamos decir, de una manera medio rara, así que vamos a ver Karate Framework hoy en el video de The Free Range Tester Entonces, lo que vamos a ver es una herramienta que es QCumber, pero no hay que programar nada, pero tenés que crear una clase runner, usa Java, ¿para quién es esta herramienta realmente? ¿A quién le sirve esta solución que no te soluciona algunas cosas? Bueno, eso vamos a tratar de cubrirlo en este test drive, así que se me quedan y vamos a la intro Bueno, y como les estaba adelantando, es una herramienta que tiene mucho que ver con QCumber, o mejor dicho, toma muchas cosas de QCumber Acá lo que estamos viendo, ya de entrada, es un escenario, ¿bien? Tenemos un tag, todo esto lo vimos en detalle en el curso de Udemy, tanto el de API Automation con Java y QCumber, como el de Selenium con Java y QCumber Entonces, vemos que estamos ante cosas familiares, este tiene un typo, este es un repositorio que yo agarré de GitHub usando Karate Tenemos un feature, ¿no? De la misma manera definido que en QCumber, porque de vuelta, esto es QCumber Tenemos un background, ¿bien? Lo que definimos como step que se corre previo a todos los escenarios Tenemos un escenario y tenemos un tag acá que dice cities Esto que parece QCumber en realidad, gente, es Karate ¿Y qué es Karate? se estarán preguntando ustedes Karate es como una especie de wrapper de lo que vendría a ser API Automation con Java Creería que usa HTTP method, atrás de todo Y por otro lado, QCumber Entonces, ¿qué es lo que te ofrece Karate realmente? Aún lo que te ofrece Karate es un framework en Java, ¿no? Con toda la versatilidad que eso conlleva Pero que ya hizo todo el trabajo de definir los steps por vos Entonces, cuando vos estás frente a un escenario, por ejemplo Si ya ahora empezás a escribir otro escenario, ¿bien? Acá tengo un escenario Vamos a poner esto, ¿no? Por ejemplo Given path O sea, este path ya está definido por Karate Yo no tengo que definir Si bien yo lo tengo ahí arriba La primera vez que lo escribo no es que yo tengo que hacer una clase de step definitions En las cuales yo voy a definir qué acción hace este step asociado al feature file No, todo eso ya está hecho Eso es lo que te ofrece justamente Karate Es darte prácticamente un framework hecho con QCumber, Java y una librería para comunicarse con APIs Pero ya todo definido Entonces vos, lo único que tenés que hacer es escribir escenarios en lenguaje Gherkin Siguiendo, ¿no? Obviamente los lineamientos de esos steps que ya están definidos Por suerte Karate te ofrece prácticamente diría todo lo que vos necesitas de un framework de API Vamos a leer un poquito lo que dice esto Y acá es donde yo no estoy muy de acuerdo quizás con la filosofía detrás de Karate ¿Por qué? Ustedes saben, si me siguen ya hace un tiempo Yo siempre comento en el sitio web o en los videos e incluso en los cursos Que QCumber tiene un objetivo muy específico El cual es acercar a la persona con lenguaje no técnico o por ahí con background no técnico Con todo lo que es la parte de testing y con todo lo que es automation ¿Qué quiero decir con esto? QCumber a lo que apunta es a darnos escenarios en un lenguaje amigable Pero que después detrás de escenas quizás hay definiciones un poco más complejas Que la persona del business o el product owner no necesariamente quiere saber Y acá es donde Karate un poco se desvía de esa filosofía ¿Por qué? Leamos lo que tenemos acá Leamos este escenario y después les voy a explicar qué está haciendo este escenario Tenemos un escenario que se llama Get Cities Yo estoy asumiendo que este escenario lo que está probando es el método Get Para un path del endpoint que sería Cities Acá le estamos dando un path que es Cities Acá estamos generando Acá tenemos definido lo que es la base URI en un background ¿Bien? Y después decimos, ok, cuando el método es Get El status entonces es 200 Y fíjate que la respuesta machee ¿No? Y que en la respuesta la parte total cities O sea con el underscore, ¿no? Con el guión bajo este Sea igual a 14 Y acá ya empieza a ponerse medio feo A ver, yo entiendo Y ustedes probablemente entiendan lo que dice acá Dice undeft city code igual ¿What? Esto para mí no vendría a ser el objetivo de Kikumer Que es acercarte a un lenguaje no técnico Para definir los escenarios ¿Acá qué está haciendo? Básicamente acá está definiendo una variable De nombre city code Que va a ser igual a esto ¿Bien? Va a agarrar del response El resultado indexado en la posición número 8 Y va a agarrar el city ID ¿Bien? Y después va a ser lo mismo Va a generar otra variable del tipo De nombre, perdón, city name No tiene tipo, ¿no? Es una definición esto Y esto va a ser igual a De vuelta El city name que encuentra en la posición número 8 Después imprime esto E imprime el otro Se entiende A ver, una vez que vos vas Atrás de la documentación de karate Entendés a qué es lo que va Pero me parece contraproducente usar Qcumber de esta manera a mí Y en todo caso, si vos usás karate, ¿no? ¿Qué es lo que, de vuelta, te da esto ya definido? ¿Qué te ahorrás? No es mucho lo que te ahorrás Te ahorrás escribir las definiciones de los steps ¿Por qué? Vos tenés que crearte un proyecto en Java Como este que estamos viendo acá En este caso acá estamos usando Maven Pero sería el mismo caso con Gradle Sería el mismo caso con Gradle Hay que definir librerías De vuelta Como esto es Qcumber Necesitamos un runner, gente Porque esto corre detrás de Java, ¿no? Y acá tenemos que definir también Dónde están los features No necesitamos definir ningún glue Porque acá no tenemos step definitions Fíjense qué interesante Si yo me voy Acá están las librerías, ¿no? Esta es la librería de karate Que te ofrece todo ya hecho Si yo me voy a la definición de esto Vamos a ver un poco qué pasa detrás de escenas Esto es lo que viene con la librería de karate Bien Y acá tenemos un montón de cosillas A ver, ¿qué está usando karate? Está usando varias cosas de Java Está usando cositas de Gherkin Ok Ven que acá está todo definido Todo esto lo hizo ya el grupete No sé si es una persona Varias Los que hicieron karate Todo esto está definido ya dentro De la librería que estamos usando Así que por ese lado No tenemos que hacer nada Pero sí es cierto Que vos tenés que setearte un proyecto en Java Tenés que definir JDK Como solemos hacer Tenés que definir una herramienta de building Ya sea Gradle o Maven Instalarla Tenés que definir las librerías En el archivito Build.gradle O el POM XML en el caso de Maven Ven que A ver, no es que te están dando algo servido en bandeja Que lo usas y ya Está bueno por el lado que No sé, si alguien necesita Esta especie de bizarrea con Cucumber Pero no necesariamente con un lenguaje no técnico Y dicen Hagamos un framework con Java Para hacer API testing Y lo vamos a hacer entre testing nada más Y vamos a hacerlo así Podrías usarlo Podrías usarlo Y total los testers van a entender Y los developers van a entender esto Pero para mí un poco Se desvía del objetivo de Cucumber De Gherkin Ok, esto está en un lenguaje entendible Yo si te doy esto Si le doy esto a un business analyst O a un product owner Que no tenga contexto de Java Que no tenga contexto de Step definitions O que no tenga contexto de cómo serializar Y deserializar respuestas en JSON Va a mirar esto y va a decir ¿Qué está haciendo? O sea, más o menos Ponele que se puede imaginar Qué es lo que está tratando de hacer esto Pero no es precisamente intuitivo Si yo no voy a la documentación de karate Por ejemplo Yo miro esto Yo acá estoy intuyendo que hace un for each Y que agarra todos los resultados de la respuesta Deserializa la parte de city Y no sé Busca que todos matchen Estambul Porque no sé A ver, es un get Valida que dé una respuesta del tipo 200 Después valida que el total de farmacias Esto debe ser una parte de la respuesta Bien Estamos viendo que este punto Lo que hace es decirme Dentro de la respuesta Andate a esta parte Que es total pharmacies Es igual a 123 Y que cada respuesta al resultado No sé Que sea Estambul Bien Ven que no es intuitivo precisamente Está bueno por el lado Que ya te da algo hecho En Java Pero podría argumentar Que ustedes pueden usar A ver, si van a hacer esto Pueden usar algo como standard client Y ya ¿No? Fácil Se hacen una set de test ahí Y ya No le veo mucho la utilidad a karate Yo creo que si yo tuviese que estar forzado A usar esto Yo creo que me haría el framework de Java Yo mismo Para poder definir los steps De una manera al menos Más intuitiva Para el que lo lee ¿No? Yo esto por ahí lo escribiría Si yo tuviese que hacerlo de cero Diría A ver ¿Qué estamos validando? Primero que nada ¿Qué estamos validando acá? Que las farmacias En el GET Devuelve Estambul Aparentemente Para El path ¿No? El endpoint este City Slash 34 Aparentemente está asignado a Estambul Entonces lo que hago Diría el escenario Endpoint Número 34 Está asignado a Estambul Pondría Por ejemplo Entonces digo Given Hago un request Al endpoint Sarasasa City Is Estambul ¿Bien? Eso en el assertion Y ya No hay mucho más que darle ¿Por qué? Acá estamos entrando en otro problema más Estamos diciendo Esto igual es como lo definió esta persona ¿No? Del repositorio Está validando que Hay un status 200 Está validando que Hay 123 Farmacias Está validando que El City Para este código Es Estambul Está validando tres cosas En un solo escenario Si a mí me falla A ver Ponele que yo marco esto Como que tengo automatizado Que es Estambul El número 34 Que hay 123 farmacias Para Estambul Y que Estambul Da un 200 ¿No? Tengo esos tres test Automatizados Los marco como automatizados Corro este escenario Y me falla Ponele El status ¿Bien? No me da el status 200 Falla eso Los otros que los marco como blog O como que no se pudieron probar Ponele que me falla El Estambul Nada más Estoy validando Tres cosas en un escenario Yo lo que trato de hacer Siempre es validar Una cosa por escenario Debería tener Una sola responsabilidad Para evitar justamente Este ruido ¿No? Si me falla una cosa Este escenario falló Pero ¿Cuál de las cosas Que está validando Falló exactamente? Tenés que meterte y fijarte No me parece La mejor manera No me gusta Que usen Cucumber Como una excusa Para correr test No es como usamos Cucumber No es como se tiene Que usar Cucumber Y esto lleva problemas Gente La parte buena De karate Es que el problema ¿No? Que generalmente Es el mantenimiento De esos test Por no tener definido Bien Digamos Los steps En teoría Estaría bien Porque esto Lo está definiendo Gente que aparentemente Sabe lo que hace Pero estás confiando En un tercero Para eso De vuelta Mi preferencia No es usar Cucumber De esta manera ¿Está bueno Que haya una librería Que ya te ha todo hecho? Sí ¿Lo usaría yo Profesionalmente En un proyecto? No Definitivamente No No lo usaría Y no sé a quién Recomendárselo esto Porque a ver Si sos un test engineer ¿No? Experimentado Hacerte el framework de cero Si ustedes hicieron El curso de API Automation No es que es una locura De difícil No es ingeniería nuclear Digamos Y te lleva un poco más de tiempo Pero tenés mucho más control Y podés definir las cosas De una manera más sencilla Y más feliz Entonces A un ingeniero test Probablemente esto no le interese Salvo que quiera ahorrar tiempo Pero de vuelta Ahorraste tiempo Y terminaste con escenarios Que se leen así Que o sea No me gusta No me gusta Y si miramos los reportes Que me genera esto Vamos a ver un reporte Por ejemplo Este Esto yo ya lo corrí Vamos a ver que nos genera El reporte horrible De Kikunberg Que yo me imagino Que lo podés sobreescribir Desde la clase runner De la misma manera Que hacemos siempre Vamos a agarrar Miren lo que es este reporte Es espantoso Miren lo que es esto Yo no se lo muestro Pero ni a mi peor enemigo Esto Es horrible No me gusta No me gusta Entonces A un ingeniero test No se lo recomendaría A alguien que recién empieza Creo que le recomendaría O Postman O Thunder Client Porque acá tenés que meterte En terreno pantanoso Que es configurar un proyecto En Java de cero Entonces tampoco se lo recomendaría A alguien que empieza con Java Entonces ¿Para quién es exactamente Karate? Yo creo que no tiene Un público muy definido Y por eso No tiene la popularidad Que quizás tienen Otras herramientas Como Postman Como Thunder Client Como Cypress Que también te permite hacer API Automation Como no sé Catalon Como Resassure Por eso es que está ahí Un poquito Bueno Tiene como un público definido No se me termina de ocurrir Para qué nicho sería esto O sea Terminás con unos escenarios Que no le sirven mucho al VA Que no le sirven mucho Al Product Owner Y que lo único que le sirve Es al tester Para ahorrarse el trabajo De setear un proyecto No me parece bien Dicho todo esto Este fue el test drive De vuelta No tiene step definitions Lo único que vimos Son los features Porque esto es prácticamente Lo que tenés ¿No? Y dentro de los features Vos tenés La manera en que definís Cada cosa Cada step ¿No? Cada step va a ser algo Muy específico Cuando vos decís When method get Ahí le estás diciendo que El request va a ser un get Si yo acá quisiese poner Un post Eso va a transformar El request en un post Lo mismo para el Then status Acá va a validar Que el status es Lo que estamos definiendo Esto es una variable Y el unmatch Lo que hace Es justamente La parte de la assertion Y esto El response Lo que va a hacer Es agarrar la respuesta Y desde ahí Podemos deserializar Justamente todo lo que Viene adentro del response Vemos que el equals Y todo eso Está reemplazado Por el doble igual ¿Bien? Acá está deserializando De vuelta Como algo interesante Podemos ver que Podemos crear definiciones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar Esto Podemos crear definiciones ¿No? Podemos decir Ok No quiero validar El city name Pero quiero crear Una variable Y después imprimirla O quizás quiero crear Una variable Y después concatenarla Lo que quieras hacer Con eso Pero te permite Crear variables ¿Ven? Acá adentro Y justamente usarlas El print ya viene Metido acá Este print Que va a ser justamente Es imprimirte en consola El código O lo que estás queriendo Imprimir de la respuesta Y ustedes se estarán preguntando ¿Y dónde se teo Los headers? Por ahí la autenticación Y todo eso ¿No? Ok Gente No se me desesperen Porque eso va a estar configurado En este archivito JavaScript Porque sí Karate te mete JavaScript también Aparte de Java Están como locos Los muchachos de Karate Es una ensalada Esto que La verdad nunca me gustó Karate Pero bueno Acá que vemos Por ejemplo Por ejemplo Tenemos La base Uri ¿Bien? Acá está definido Localhost Bueno acá Puedes definir Ambientes Puedes definir Puertos Acá tenés también Definido Todo lo que es El endpoint En sí Usando la base Uri Acá en este default Tenemos el content type El único header definido Pero acá podrían definir Más cosillas También es un archivo .javascript Y no mucho más Si yo me voy A la documentación De Karate Vamos a ver Que hay un montón De cosas más Que ustedes pueden hacer Con Karate Como definir Justamente Proxys Y demás Tiene un readme Bastante extenso La documentación Es esto que leen En el readme No sé si es la mejor Documentación del mundo De hecho yo te diría Que no es la mejor Documentación del mundo A mí no me piache mucho Pero es lo que hay Muchachos Y acá ven que hay Un montón de explicaciones De qué es lo que estamos haciendo Prácticamente lo que vimos recién No hay mucho misterio más Si ustedes tienen que meterse En terreno más pantanoso Quizás como lo es Configurar proxys Y demás Qué sé yo El nicho sería Si tenés un Un proyecto complejo En lo que es seguridad Y seteo de certificados Proxy Autenticación Y todo eso Y son los testers Nada más Los que van a estar usándolo Por ahí usaría esto Olvidándome De que Cucumber Es Cucumber Y decir Ok Esto es karate No es Cucumber Y no está apuntado A que lo entienda mi VA Lo usamos para testing Y ya En ese caso Por ahí sí Lo usaría Pero la verdad Que si me tengo que molestar Para hacer eso Yo lo haría con Resayur desde cero Así que dicho todo esto Así que dicho todo esto Dicho todo esto Acerca de karate Vamos a pasar a cerrar A redondear este video Bueno gente Esto fue una review Un test drive de karate Una herramienta Para API Automation Que te da todo hecho Pero al mismo tiempo No te da todo hecho Entonces Nada Como les comentaba en el video El nicho por ahí Es un poco confuso No sé bien a quién Va dirigido Qué público va dirigido Esto porque Lo que te ahorras por un lado Lo tenés que hacer por otro Y si ya tenés que hacer eso Yo recomendaría hacerlo de cero Con Kirkenberg y Resayur Como hicimos por ejemplo En el curso de API Automation Que encuentran acá abajo En la descripción El link Y ustedes van a tener El control absoluto de todo Está bien que con karate Te ahorrás algunos pasos Pero lo que te ahorrás No te termina dando Lo que yo considero Algo robusto Para API Automation Ahora sí Hasta el próximo video Gente Me retiro Se ve ¡Suscríbete al canal!